Continuamos con esta serie especial en que estamos revisando la reforma que ha hecho el Papa Francisco al libro sexto del Código de Derecho Canónico, libro que habla de las sanciones penales en la Iglesia, una reforma que ha promulgado en su Constitución Apostólica Pachite Greyem Dei, publicada este 1 de junio, y una reforma que entrará en vigor en el Código de Derecho Canónico a partir del 8 de diciembre de este año. En esta emisión vamos a terminar de leer los nuevos cánones acerca de la ley penal y el precepto penal, y cubriremos los cánones acerca de las censuras y las penas expiatorias. No te vayas porque veremos entre otras cosas las prohibiciones, por ejemplo, a las personas excomulgadas. Canon 1326. El juez debe castigar con mayor gravedad que la establecida en la ley o en el precepto, uno, a quien después de una condena o declaración de pena continúa delinquiendo de tal manera que por las circunstancias pueda prudentemente inferirse su pertinacia en la mala voluntad. Dos, a quien está constituido en alguna dignidad o abusó de su autoridad u oficio para cometer el delito. Tres, a quien cuando se haya establecido una pena para un delito culposo previó lo que habría de suceder y, sin embargo, omitió las cautelas para evitarlo que hubiera empleado cualquier persona diligente. Cuatro, a quien haya delinquido en estado de embriaguez o de otra perturbación de la mente, que hayan sido provocadas intencionadamente para cometer o excusar el delito o por pasión voluntariamente excitada o fomentada. En los casos de los que se trata en el parágrafo 1, si la pena establecida es late sentencia, es decir, automática, se puede añadir otra pena o penitencia. En los mismos casos, si la pena está establecida como facultativa, se convierte en obligatoria. Canon 1327. Además de los casos de los que se trata en los cánones anteriores, la ley particular puede establecer otras circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes, tanto como norma general cuanto para un delito en particular. Asimismo, pueden establecerse en el precepto circunstancias que eximan de la pena establecida por el mismo, la disminuyan o la agraven. Canon 1328. Quien hizo u omitió algo para cometer un delito, pero independientemente de su voluntad no llegó a consumarlo, no queda sujeto a la pena establecida contra el delito consumado, a no ser que la ley o el precepto dispongan otra cosa. Si los actos u omisiones conducen por su misma naturaleza a la ejecución del delito, el autor puede ser castigado con una penitencia o remedio penal, a no ser que una vez comenzada la realización del delito, hubiera desistido de ella voluntariamente. Pero si hubiera habido escándalo u otro grave daño o peligro, el autor, aunque hubiera desistido voluntariamente, puede ser castigado con una pena justa, pero siempre menor que la establecida para el delito consumado. Canon 1329. Los que con la misma intención delictiva concurran en la comisión de un delito y no son mencionados expresamente en la ley o precepto, por hallarse establecidas las penas ferén de sentencia contra el autor principal, quedan sometidos a las mismas penas o a otras de la misma o menor gravedad. Los cómplices no citados en la ley o en el precepto incurren en la pena late sentencia, es decir automática, correspondiente a un delito, siempre que éste no se hubiera cometido sin su ayuda y la pena sea de tal naturaleza que también a ellos les puede afectar. En caso contrario, pueden ser castigados con penas ferén de sentencia. Canon 1330. No se considera consumado el delito que consiste en una declaración o en otra manifestación de la voluntad, doctrina o conocimiento, si nadie percibe tal declaración o manifestación. Título 4. De las penas y demás castigos. Capítulo 1. De las censuras. Canon 1331. ¿Se prohíbe al excomulgado? 1. La celebración del sacrificio eucarístico y de los demás sacramentos. 2. Recibir los sacramentos. 3. Administrar los sacramentales y celebrar las demás ceremonias de culto litúrgico. 4. Tener cualquier parte activa en las celebraciones anteriormente enumeradas. 5. Desempeñar oficios, cargos, ministerios y funciones eclesiásticos. 6. Realizar actos de régimen. 7. Cuando la excomunión ferén de sentencia ha sido impuesta o la late sentencia ha sido declarada, el reo, 1. Si quisiera actuar contra lo que se prescribe en el parágrafo 1, ha de ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que obste una causa grave. 8. Realiza inválidamente los actos de régimen, que según el parágrafo 1 son ilícitos. 9. Se le prohíbe gozar de los privilegios que anteriormente le hubieran sido concedidos. 9. No adquiere las retribuciones que tenga por título meramente eclesiástico. 10. Es inhábil para obtener oficios, cargos, ministerios, funciones, derechos, privilegios y títulos honoríficos. 10. Quien quede en entredicho está sujeto a las prohibiciones enumeradas en el canon 1331. La ley o el precepto, sin embargo, pueden definir el entredicho de manera que se prohíban al reo sólo algunas determinadas acciones o algunos otros determinados derechos. También en el caso de entredicho se debe observar lo prescrito. 10. La suspensión prohíbe 1. Todos o algunos de los actos de la potestad de orden 2. Todos o algunos de los actos de la potestad de régimen 3. El ejercicio de todos o de algunos derechos o funciones inherentes a un oficio. En la ley o en el precepto se puede establecer que después de la sentencia o del decreto que imponen o declaren la pena, no puede el que ha sufrido suspensión realizar válidamente actos de régimen. La prohibición nunca afecta 1. A los oficios o a la potestad de régimen que no están bajo la potestad del superior que establece la pena 2. Al derecho de habitación que tenga el reo por razón de su oficio 3. Al derecho de administrar los bienes que puedan pertenecer al oficio de quien ha sufrido suspensión 4. La suspensión que prohíbe percibir los frutos, el sueldo, las pensiones u otra remuneración lleva consigo la obligación de restituir lo que hubiera percibido ilegítimamente a un de buena fe. Canon 1334 Dentro de los límites establecidos en el canon precedente el alcance de la suspensión se determina o por la misma ley o precepto o por la sentencia o decreto por los que se impone la pena. La ley, pero no el precepto, puede establecer una suspensión late sentencia sin añadir ninguna determinación o límite. Tal pena produce todos los efectos enumerados anteriormente. Canon 1335 La autoridad competente al imponer o declarar la censura en el proceso judicial o por decreto extrajudicial puede también imponer las penas expiatorias que considere necesarias para restablecer la justicia o reparar el escándalo. Dos, si la censura prohíbe celebrar los sacramentos o sacramentales o realizar actos de potestad de régimen, la prohibición queda suspendida cuantas veces sea necesario para atender a los fieles en peligro de muerte. Y si la censura late sentencia no ha sido declarada, se suspende también la prohibición cuantas veces un fiel pide un sacramento o sacramental o un acto de potestad de régimen y es lícito pedirlos por cualquier causa justa. Capítulo 2 De las penas expiatorias Canon 1336 Además de otras que pudiera establecer la ley, las penas expiatorias susceptibles de afectar al delincuente perpetuamente o por un tiempo determinado o indeterminado son las que se indican en los parágrafos 2 al 5, que son los siguientes. El mandato de residir en un determinado lugar o territorio y de pagar una multa pecuniaria o suma monetaria para los fines de la Iglesia según las normas determinadas por la Conferencia Episcopal. La prohibición 1 De residir en un determinado lugar o territorio De desempeñar en cualquier lugar o en determinado lugar o territorio o fuera de ellos alguno cualesquiera oficios, cargos, ministerios o funciones o algunas concretas actividades inherentes a los oficios o cargos De realizar cualquier o determinados actos de potestad de orden o de régimen De ejercitar algún derecho o privilegio o de usar distintivos o títulos De gozar de voz activa o pasiva en las elecciones canónicas De tomar parte con derecho de voto en los consejos o en los colegios eclesiales De vestir el traje eclesiástico o el hábito religioso La privación de todos o determinados oficios, cargos, ministerios o funciones De la facultad de oír confesiones o de la facultad de predicar De la potestad de régimen delegada De algún derecho o privilegio o de distintivos o de título Y de la totalidad o de una parte de la remuneración eclesiástica Otra pena expiatoria que se puede imponer es la expulsión del estado clerical Canon 1337 La prohibición de residir en determinado lugar Se puede imponer tanto a los clérigos como a los religiosos El mandato de residir a los clérigos seculares Y dentro de los límites de sus constituciones a los religiosos Para imponer la prescripción de residir en un determinado lugar Se requiere el consentimiento del ordinario de ese lugar Es decir, de su obispo A no ser que se trate de una casa destinada a que hagan penitencia O se corrijan también clérigos extradiocesanos Las penas expiatorias que se enumeran en el canon 1336 Nunca afectan las potestades, oficios, cargos, derechos, privilegios, facultades Gracias, títulos o distintivos Que no están bajo la potestad del superior que establece la pena No puede darse la privación de la potestad de orden Sino sólo la prohibición de ejercer esta potestad O algunos de sus actos Tampoco puede darse la privación de los grados académicos Sólo pueden ser late sentencia y las penas expiatorias Indicadas como prohibiciones en el canon 1336 O bien otras que quizá hayan sido establecidas por ley o precepto Las prohibiciones de las que se trata en el canon 1336 Nunca son bajo pena de nulidad Hasta aquí esta emisión Continuaremos en la siguiente Revisando los cánones reformados Acerca de los remedios penales y penitencias Y de la aplicación de las penas Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la Vida Estas son Semillas para la Vida Estas son Semillas para la Vida Estas son Semillas para la Vida